¿Quieres ganar 10.000 diamantes en Free Fire? En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace que te llevará al sorteo. Tendrás que loguearte con la opción que prefieras. Ya podrás participar suscribiéndote a mi canal y activando la campanita. Una vez lo hayas hecho, se te desbloquearán otras opciones para participar y tener más probabilidades de ganar el premio. ¡Mucha suerte a todos! Y no olvides darle like a este vídeo. ¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Free Fire! Estamos de nuevo aquí en una nueva partida y vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy. A ver si conseguimos hacernos una buena partidita. Vamos a caer por la zona de... Por la zona de Pika a lo mejor o por la zona de Pochinoc. Me creo que voy a saltar a la derecha y voy a ir a esa ciudad de ahí. Y ahí estamos, con el gatito. ¡Mira, mira, mira ta Kitty! ¡Madre mía cómo salta! ¿Cómo cae? ¿No me he fijado cómo cae la mascota? ¿Abrirá para caídas también o qué? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. A ver, a ver Kitty. ¿Eh? ¿Dónde ha...? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Vale? Eh, no. O sea, representa que el gato es un gato volador. Estupendo. Perfecto, me encanta. Muy bien. Vamos a ir por aquí. No me he fijado mucho si ha caído gente por aquí. Así que vamos a lootear rápidamente. Vamos allá, gatito. Vamos allá. A ver. De momento. Casquito. ¿Vale? Un car. Chaleco. La mina por cuatro. Venga, venga. Necesito encontrar otro tipo de arma, ¿eh? Mochilita. De momento voy a pillar la pistola. ¡Qué mala suerte, tío! A ver, que el car me gusta, chicos, pero... Antes de encontrarme a alguien, me gustaría encontrar un arma decente. ¡Por favor! A ver, por aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Venga! ¡Salta! Ahí estamos. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Otra mina por cuatro. No sé por qué estoy pillando tantas miras, la verdad. Tengo una escopeta. Esto sí que me gusta. Y aquí tenemos... Pues mira, aquí. Y... Una MP que la vamos a cambiar por la escopeta. Y vamos a tirar... Ahora vamos a tirar esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vamos a poner la mira por dos aquí. Perfecto. Vale, pues muy bien, chicos. Vamos a seguir looteando por aquí. Y a ver si nos encontramos alguien. Porque yo no he visto caer a nadie por aquí. Me parece un poquito extraño. Mira, una espas. Vamos a pillar las espas. Vamos a pillar las espas. Sí, señor. Venga. Yo estoy fuera. Vale. Perfecto. Aquí tenemos un manchilado. Más grande. Y el botiquín. Pues vamos a lootear y a ver si acabamos, como os digo, encontrando a alguien por aquí. Algún despistado. ¿Dónde narices está la gente, chicos? Llevo media hora aquí dando vueltas y no he encontrado a nadie. Es que no he escuchado ni disparos. Me parece increíble. Madre mía. Y quedan ya 11 jugadores con vida. A ver, gatito. A ver si haces algo de utilidad y me encuentras enemigos. Venga. Por cierto, voy con la combinación de spas y car y no me termino de sentir cómodo, ¿eh? O sea, si me encuentro a alguien... A corta distancia, guay. Tengo la spas. A larga distancia, guay. Tengo el cat. Pero a vez de distancia, ¿qué hago? No sé. No me gusta mucho porque no tengo ninguna metralleta ni nada así. A lo mejor tendría que pillar una MP40 o algo, tío. No sé. Estoy muy nervioso porque no encuentro a nadie. A ver. Este arma no me gusta. Vale. Voy a seguir dando vueltas, chicos, y a ver si encontramos a alguien. Es que es increíble, de verdad. Vale, gente. Estamos fuera del círculo. Quedan 20 segundos para que se cierre esto. De momento no he encontrado a nadie. Vamos a pillar el machete. Y a ver. Voy a sacar el car... Tengo solamente 15 balas, ¿eh? O sea... A ver si viene alguien por la espalda. No viene nadie. ¡Coche, coche, coche, coche! Ahí. Vale. Vamos a apuntar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Nada. Uh, ha desaparecido. ¡Madre mía! Vale, se está cerrando, chicos. Vamos a entrar para el círculo, ¿vale? Y ahora es que tenemos que encontrar a alguien sí o sí. Quedan ocho, chicos. Quedan ocho. Vamos para adentro. Atención. Vale, tenemos el... Oh, hay un tío aquí. Hay un tío aquí, chicos. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! La primera baja que nos llevamos. ¡Uh! ¡Yes! ¡Uh, la pistola! Ahí está. Vale. Tenía el car... ¡Madre mía, madre mía! Vale, vale, vale. ¡Súper bien, chicos! ¡Súper bien! Vale. No puedo llevar nada más. Un segundo. Bueno, me voy a curar. Un segundito. ¡Qué bien! Menos mal que lo hemos visto con el dron. Y hemos podido reventarlo ahí con la spas. Vale, vamos a curarnos de nuevo. Ahí estamos. Vale, podemos pillar algo. Voy a cambiar. Voy a pillar la sartén. ¿Qué puedo pillar? ¿Qué puedo pillar? ¿Qué puedo pillar? Que me interese, que me interese. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, voy a pillar esto de momento. Vamos a irnos. Que se está cerrando el círculo, chicos. Primera baja. Quedan cinco jugadores con vida. ¿Vale? Recordemos que tenemos la habilidad de Wukong del arco. El arbustito. Que puede estar muy bien. Lo que pasa es que... ¡Oh! ¿Y qué pasa si me pongo el arbustito? El gato está aquí igualmente. Ah, pero el gato lo ven los enemigos. No sé si el gato lo ven los enemigos. Ahora estoy dudando por eso. A lo mejor no solo lo veo yo. No, no sé. No estoy seguro. No estoy seguro, la verdad. Déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Si eso lo sabéis. Porque no tengo ni idea. Y tenemos la pistola nueva. Que, bueno, si la tiro a un compañero. Digamos que... Lo curo. No tengo compañeros porque estamos jugando solos. Pero... Si disparo también hace daño, ¿eh? La pistola es buena. Bueno, creo que es buena. Bombas por ahí. Vamos a salir de aquí. Que como me caiga una bomba en la cabeza... Vamos a pillar, chavales. Voy a acercar el micro. ¡Uh! Cualquier ruido. Vale. Ahí está, bueno. Vale. Lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Vamos a ir a los árboles para estar más o menos cubiertos. Está arriba. Se ha ido corriendo. Vamos a ir por aquí. Quedan tres con vida. Atención. Estamos dentro del círculo. Vale, 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 vale. A ver, vamos a dar un rodeo por aquí. Por aquí abajo. ¿Qué? ¡Uh! Un drop aquí. Vale, cuidado. Cuidado, chicos. Cuidado, por favor. Venga, 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 venga. ¿Vale? ¡Oh! ¿Por qué lo cambiamos esto? Me vamos a pillar la groza ahora. A tomar por saco. A tomar por saco. Esto fuera. Uno de estos fuera. Venga. Vale. Vale. Voy a por cuatro aquí. Perfecto. Ah, me voy. Vale. ¿Cuál es el plan, chicos? Estamos dentro del círculo. Quedan tres. Que no sabemos dónde están. ¿Qué? 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 ¿Dónde se ha cerrado el círculo? ¿Dónde se ha cerrado el círculo, por favor? En el mar. Es que está todo en el agua. Todo. ¿Qué? ¿Qué podemos...? ¿Qué liada, tío? ¿Qué liada? ¿Qué maldita liada es esta? Por favor, queda uno. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está el arbustito aquí. Está ahí. ¿Por qué no lo veo? Míralo. ¡Victoria! No he entendido nada, chicos. No he entendido de nada, de verdad. Qué partida tan rara. Qué partida, qué final tan raro. Ha sido todo súper surrealista. O sea, surrealista. Madre mía. Es que creo que no me han dado ni un... Ah, no, no. Sí, sí que me han dado balas. Sí que me han dado balas. Pero, oye, de verdad. Súper raro, tío. Súper raro. Hemos acabado al final. ¿Con qué? ¿Con dos bajas solamente? O sea, una primera parte sin encontrar a nadie. Que normalmente al principio, pues, te encuentras bastante gente. Y al final, pues, un final súper loco, tío. Súper, súper, súper loco. Pero, bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya encantado el gameplay de hoy. Si es así, me encanta. Dejaos un buen like, un comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!